Oficial. Alisson ficha por el Liverpool. El club de Anfield anunció la contratación del brasileño, que se convierte en el portero más caro de la historia del fútbol tras pagar por él 75 millones de euros. El Liverpool acaba de anunciar el fichaje de Alisson Becker tras superar hoy la revisión médica y completar los últimos detalles de su contrato en sus instalaciones de Meluod. El portero brasileño, de 25 años, se desplazó por la mañana a Inglaterra después de que el club de Anfield y la Roma llegaran a un acuerdo para el traspaso a cambio de 75 millones de euros, cantidad que convierte al brasileño en el meta más caro en la historia del fútbol. Tras estampar su firma en un contrato de larga duración, según reza el comunicado del Liverpool, Alisson manifestó que estoy muy feliz, es un sueño hecho realidad llevar una camiseta tan prestigiosa para un club de este calibre que siempre está acostumbrado a ganar. En términos de mi vida y mi carrera, es un gran paso para mí formar parte de este club y esta familia. Puedes estar seguro de que voy a darlo todo.